Recaudatorios para Grupo Reto, tienen más de 20 años dedicados a apoyar a mujeres diagnosticadas con cáncer, ofrecimos sus terapias totalmente gratuitas, psicológicas, diversas terapias también para la familia y todo se hace completamente gratuito, es por eso que hacemos cada año un evento recaudatorio para ellos. Muy bien, si quieres comentarnos un poquito como fue la experiencia el año anterior, ¿se lograron la meta que ustedes se ven por cuantos? Claro que si no, fue fabuloso, la gente quedó muy contenta, público de pie y prácticamente lleno de ese arte. Esperamos seguir con este proyecto, conseguir que se llene totalmente ese arte, la gente se va a divertir, va a ser un repertorio de música tradicional de varios países donde han sobresalido más su cultura, por ejemplo España, Rusia, por supuesto México, pues la gente se va a divertir, lo va a disfrutar, además que tendremos alfombra roja para recibir a todo el público en general y por supuesto la prensa también. ¿Puedo asumir a la duración del concierto? Sí, la duración es aproximada entre una hora, hora veinte, una hora veinte más o menos, sí, con obras de piano solo, piano en dúo, o sea, a cuatro manos en un solo piano y dúo de piano y violín. Además, bueno, voy a estar estrenando una obra de mi autoría, también para ofrecer algo totalmente nuevo al público. Esa era la siguiente pregunta, si para Estello tenían alguna sorpresa para nuestros asistentes. Pues, algunas sorpresas, sí. El pasta revista Chao cubriendo completamente el evento con una obra roja, todos los invitados pueden participar y tomar su foto y divertirse. También queremos invitar a la gente a que asista porque un concierto es una manera de diversión, sana, familiar, completamente, que a veces está un poquito olvidado de salir a otra parte. No, también la música vivo es una manera de divertirse para toda la familia, disfrutar y pues también cooperar a la comunidad como es en este concierto recaudatorio, Agro Porreto. Bueno, los boletos los pueden adquirir ahí mismo en taquilla o en las instalaciones de Agro Porreto. Bueno, y reiterando lo que es la fecha, es este jueves, 26 de mayo a las 8 de la noche en la sala Muñoz Acosta del SEAT. Ahí ya estaremos. ¿El precio? Sí, el costo es 150. Si no, pues la aportación, sí. Muy bien. Pues, no sé si quedamos otra vez. Enviarle con la invitación a la ciudadanía. Pues, esperamos que nos apoyen como cada año. Ya está es la tercera edición. Hemos recibido una muy buena respuesta de nuestra comunidad y los esperamos a todos. Y es un gusto estar aquí en el programa. Gracias. Pues, nada más agradecer por este espacio. Le damos gracias. Y bueno, va a ser un repertorio también que después vamos a estar presentando en próximos proyectos en la República Mexicana. Así que, pues, esperamos que nos acompañen. Y no se lo pierdan aquí para la ciudad de Ensenada. ¿Dónde se están presentando ustedes aquí en Ensenada? Digo, independientemente de la presentación que van a hacer el jueves, ¿dónde se están presentando? Bueno, nosotros nos presentamos nada más así como en conciertos. Por ejemplo, estuvimos en, de gira ahorita, estuvimos en los SEATS, SEATS de Tijuana, SEATS de Tecate. Y bueno, tenemos proyectos también en la República Mexicana. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Como siempre. Pues, apoyo de cada año. Ojalá que se llene otra vez. Sí, esperamos también. Y si va, si va.